Bueno, bueno, buen comienzo de temporada en Almería, pero quizás se te está echando de a menos, ¿no? Que tengas minutos. Bueno, en el momento el equipo va obteniendo resultados, vamos arriba de la tabla. El equipo va funcionando bien, yo estoy a la espera, un poco con paciencia, ya tendré minutos, pero para eso estoy trabajando y nada, mucha paciencia. Ya has jugado en Copa del Rey, pero en Liga todavía no ha tenido una situación difícil, ¿no? Hombre, el fútbol es así, hay veces que tiene mucha continuidad, otras veces menos, bueno, esto es muy largo y al fin y al cabo hay que haber tiempo para aportar al equipo. ¿Te esperabas la situación así? Hombre, esperar así directamente no, pero ya te digo, en el fútbol puede pasar mil cosas y esta es una de ellas y hay que vivir con ello. Te dice el míster porque entran chavales del filial y bueno, tú que eres el primer equipo no entras a la convocatoria. No, no han hablado conmigo, pero bueno, ya te digo que es su decisión, yo me tengo que simplemente aceptarlo y llevarlo lo mejor posible y nada, seguir trabajando y a demostrar todo lo que puedo dar de mí. A pesar de no estar teniendo minutos, ¿has perdido la movilación? No, la verdad que no, esto ya te digo, es muy largo y tiempo para jugar y para aportar al equipo queda bastante, así que sigo ahí y en el momento que lo necesite para contrar conmigo. Sí que sea una sentencia, evidentemente, pero sí, adopto un tipo de sentencia en que a veces se dice eso de que se acatan, pero no se comparten. ¿Tú lo compartes lo que está sucediendo o crees que merecen más? Yo creo que hay que meterse en debates que no creo que nos vengan bien, pero bueno, yo ya te digo, estoy trabajando lo mejor posible, intentando demostrarle que puedo estar ahí, que tengo que estar ahí y ya él es el que toma la última decisión. ¿Te pide quizás más trabajo defensivo? Sí, más trabajo defensivo, sobre todo a la hora de ir al balón que vaya mucho más fuerte y que sea más agresivo, y de momento no me ha dicho nada más. ¿Confía en entrar en minutos, confía en seguir en Almería o de seguir así, bueno, ya se ve en el mercado de invierno lo que pasa? De momento no me he replanteado nada, sé que en Almería puedo aportar todavía mucho, confío en ello y ya te digo, espero en mi momento nada más. De aquí a un periodo considerablemente largo, como es el invierno, ya veníamos a ver. Gracias a todos.